¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo corte en el 14! Esta tarde les presento la información más relevante de la jornada hasta el momento. Hace unas horas concluyó la reunión de alto nivel de seguimiento entre funcionarios de México y de Estados Unidos. En el encuentro, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que nuestro país está listo para abordar las causas estructurales en materia de migración. Además, hizo énfasis en la necesidad de frenar el tráfico de armas hacia nuestro país. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, destacó que ambas naciones han logrado un gran progreso durante las últimas semanas y señaló que considerarán medidas adicionales a emprender. Y la economía mexicana mantuvo su tendencia positiva durante el cierre del 2023. De acuerdo con el indicador oportuno en materia económica, en diciembre se mostró un incremento de 2.6%, esto en comparación con el mismo mes del 2022. Los especialistas atribuyen este crecimiento a la fortaleza del consumo como consecuencia de mejores condiciones en el mercado laboral. Y no guarde su abrigo porque continuarán las lluvias y las bajas temperaturas en gran parte de nuestro territorio, esto debido a la entrada del Frente Frío Número 28. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta noche se presentarán lluvias en Veracruz, Chiapas y Tabasco y algunos chubascos en los estados del occidente, centro y sur de nuestro territorio. Mientras tanto, en el norte del país se pronostican temperaturas mínimas que pueden alcanzar los 5 grados bajo cero. Y en Estados Unidos, las bajas temperaturas comenzarán a dejar severas afectaciones. Al menos 40 personas murieron en nueve estados el pasado 12 de enero, la mayoría por accidentes automovilísticos relacionados con las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, dos terceras partes de Estados Unidos continuarán con temperaturas bajo cero, esto debido a la entrada de la segunda tormenta invernal. Y este viernes se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Guanjo 2024. El acto de apertura contó con un desfile de las banderas de los países que estarán en competencia durante esta justa invernal. La banderada mexicana fue Ana Sofía Soto, capitana de la selección femenil de hockey sobre hielo 3x3, quienes serán las únicas representantes de nuestro país en la competencia que se realiza en Corea del Sur. Esto sin más detalles en punto de las 6.30 de la tarde en Informativo 14.